Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de marta del castillo este caso me lo pidieron muchísimo pero muchísimo a tal punto en el que si pones en la búsqueda de youtube marta del castillo también aparece mi nombre de usuario dinosaur blogs al costado lo estaban buscando lo querían y bueno por fin lo traigo debo añadir también a todo esto que durante un tiempo no hubo información acerca de quién era marta del castillo así que la parte biográfica de todo el tema no estaba completa lo cual durante un tiempo me preocupó ya que no me gusta sacar casos que no tengan demasiada información acerca de quién era la víctima ya que me parece importante para poder recordarla pero tenemos ahora la suerte de que salió un documental nuevo hace creo que un mes más o menos dos meses que es marta la niña de sevilla está en internet está en youtube así que lo pueden ver completo y tiene más información acerca de quién era ya que entrevista a gente cercana a ella también establece los hechos de una manera más organizada que antes en otros documentales que estaban hasta este momento también debo decir que durante bastante tiempo el caso fue completamente confuso al día de hoy lo sigue siendo por la cantidad de versiones que dieron los implicados así que lo que voy a hacer en este vídeo es decirles brevemente cada cambio no volver a decir todo lo que se dijo porque sería un lío no entenderían como yo no lo entendí durante bastante tiempo así que sin más que decir acá al costado tienen mis redes sociales y comencemos de una vez con este caso ella era marta del castillo casa nueva nacida el 19 de junio de 1991 en sevilla españa tenía dos hermanas llamadas lorena y mónica de 13 y 11 años respectivamente al momento de los hechos cabe añadir que todo esto pasa cuando marta tenía 17 años a meses de cumplir los 18 y vivía en el barrio de tartezos dicen que era una chica muy feliz y buena pero especifican también que no es por lo ocurrido que la escriben tan bien sino que realmente cuando sonreía se notaba esa felicidad como si tuviera luz alrededor suyo le recuerdan como una chica súper flaquita que comía un montón y se preguntaban cómo lo hacía cómo era eso posible que incluso le gustaba echar azúcar a sus comidas algo muy raro para ellos también la describen como una persona que era muy cercana a su familia que tenía un gran vínculo con ellos y que eran su prioridad también decían que no era tanto de salir de fiesta sino más bien quedarse en su casa a ver películas y comer golosinas con sus amigas quienes le decían de cariño la tuki al menos todas estas cosas son más de lo que antes teníamos como descripción suya podemos ver también que salieron varias filmaciones de su familia exclusivas que antes no teníamos mostrándola un poco más pero bueno el caso es bastante largo así que sin más introducción acerca de quién era pasemos a los hechos el sábado 24 de enero del 2009 era un día lluvioso Marta se encontraba en su casa esperando a que su ex novio Miguel Carcaño la pasara a buscar para salir con unos amigos en ese momento Marta se encontraba chateando con una amiga llamada Silvia Fernández a la cual tuvo que dejar repentinamente porque al parecer habían llegado a buscarla el último mensaje que le escribió a Silvia fue el siguiente gorda te dejo que está Miguel abajo voy a hablar con él luego te llamo y te cuento te quiero al escribir esto salió rápido de su casa y se encontró abajo en el portal del edificio a su padre quien la vio hablando con Miguel Carcaño como ya dije era su ex novio o su primer noviazgo él los vio a ambos al lado de una moto y lo único que le dijo a Marta es que le parecía peligroso y que por favor no se subiera sin embargo no pensó nada malo de toda la situación no pensó que nada extraño iba a pasar se fue sin pensar que nada más ocurriría pero lo que no sabía es que esta sería la última vez que vería a su hija hablemos un poco de Miguel y su relación con Marta él era un chico de 19 años en el momento que Marta lo conoció gracias a una amiga de la secundaria quien era la sobrina de Miguel a quien pasaba a buscar ocasionalmente él se volvió entonces parte del grupo con el que estaba Marta se volvieron amigos entonces comenzaron a salir con este grupo y poco a poco se volvieron novios pero estuvieron no más de un mes y medio juntos la madre de Marta describe que a su hija realmente no le gustó la actitud que él tuvo durante su noviazgo dice que era muy posesivo, que era muy celoso y que esto definitivamente no le cayó nada bien entonces volvamos al caso en sí ya pasadas las 10 y media de esa misma noche cuando se los vio juntos Marta no volvía la familia ya estaba bastante preocupada así que se pusieron en contacto con todas las personas que conocían con todos los amigos de Marta y las familias para ver si podían localizarla es en este momento cuando la madre de Alejandra, una amiga de Marta logra ponerse en contacto con el hermanastro de Miguel quien contesta diciendo que hacía mucho que no veía a Miguel y que no conocía a esa tal Marta Eva fue la que me confirmó que bueno que la hora que era que no había llegado ya la verdad es que me pareció muy extraño así que el padre de Marta junto a la madre de su amiga que se había contactado por teléfono llegan a León 13, el lugar de residencia de Miguel Carcaño en este lugar estaba Miguel y su hermanastro juntos ambos y cuando le preguntan a Miguel que había pasado él responde que había dejado a Marta a eso de las 9 y media en su casa es durante este tiempo también que interrumpe el hermanastro diciendo que sí sí que la había visto que había visto como Marta estaba afuera del departamento mientras Miguel recogía unos CDs dentro y que después se fueron sin embargo como habrán notado esto se contradice automáticamente con lo que le dijo a la madre de Alejandra le había dicho hace unos minutos que ni siquiera conocía a Marta y de repente le estaba diciendo que sí sí que la conocía y que la había visto dice sí 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 si yo lo he visto entrar pero si me acabas de decir hace un rato por teléfono que hacía mucho tiempo que no veías a tu hermano y de encima no conocías a Marta aún así se quedaron con la versión de que Miguel la había dejado afuera de su casa a las 9 y media así que fueron con la policía sin poder hacer nada más ya para el domingo 25 pero es recién el martes que la policía toma la declaración a toda la familia y amigos de la joven a la vez se reciben llamadas de avistamientos en Cádiz y en Jerez y así continúa la búsqueda de lo que hasta ese momento era un caso de desaparecida durante este tiempo en el que no se sabía realmente lo que le había pasado a Marta muchas personas del barrio se juntaron para poder salir a reclamar que ella volviera sana y salva algunos ya creyendo que la habían secuestrado salieron se manifestaron con carteles grandes con su cara y su nombre intentando pedir justicia o que si se había ido por su cuenta que apareciera y las semanas pasaron hasta que 18 días después de la desaparición es decir el 13 de febrero arrestaron entonces a Miguel Carcaño y a un amigo suyo su amigo era Samuel Benítez de 19 años al igual que Miguel y es en este momento que Miguel confiesa haber asesinado a Marta del Castillo su primera versión, escuchen esto bien es que él le dio con un cinicero en la cabeza durante una discusión que en ese momento Marta cayó al suelo y se murió todo esto ocurrió en su casa en León 13 y supuestamente después fue a una cabina y llamó a algunos amigos para tirar el cuerpo al río cabe decir que este era el río Guadalquivir entre el descampado de Charco de la Pava y la localidad de Camas en ese momento entonces la guardia civil va a este lugar a buscarla como dije esta es la primera versión de los hechos después de esto se vuelve todo absolutamente tedioso y complicado es recién el 16 de febrero que logran arrestar a otros implicados aquellos amigos que ayudaron a Miguel a ocultar el cuerpo y el crimen ellos eran Javier García o el Cuco como le decían los amigos quien tenía 15 años de edad en el momento y Francisco Javier el hermanastro de Miguel quien tenía 40 años para este momento eran cuatro los detenidos ese mismo día se da a conocer que toda la situación había tenido un testigo externo que declaró haber visto a Miguel salir del departamento llevando una silla de ruedas que encima tenía una bolsa con algo pesado dentro y por último unos días después arrestan a la novia de Francisco Javier Delgado María García como cómplice en encubrir la desaparición y asesinato y es así entonces que por fin podemos pasar a la investigación que hubo detrás del caso con todo lo que decían los implicados en principio lo que se hizo fue ir al lugar donde se había cometido el crimen la casa de Miguel fueron allí con el hermano y su hermanastro mientras los oficiales siguieron buscando en Guadalquivir el cuerpo de Marta del Castillo sin frutos las declaraciones comienzan a ser algo confusas uno de los detenidos Francisco Javier dice una y otra vez tener una coartada para la noche del 24 y 25 de enero mientras que los otros como Samuel niegan haber participado y ocultan detalles importantes más allá de todo esto hay una versión oficial en ese momento con todos los hechos con todos los implicados también la cosa es así Miguel recoge a Marta a las 18 horas en su casa y después de dar unas vueltas por la ciudad la lleva en la moto hasta este lugar en León 13 hasta su departamento lugar de residencia en ese momento se ponen a discutir y en esta discusión con un cenicero le dan la cabeza matándola después de esto va a una cabina donde llama a su amigo Samuel quien viene con el cuco en el auto de la madre de este último para este momento se dice que Javier estaba en el domicilio así que pudo haber ayudado a limpiar la sangre dentro del departamento que más tarde los oficiales encontraron investigándolo lo que no dije antes es que cuando entraron al departamento parecía todo limpio había un gran olor a desinfectante a artículos de limpieza y no se veían rastros de sangre al principio no había ninguna marquita ni nada por el estilo pero cuando pusieron la luz especial para ver estas cosas encontraron mucha sangre muchas cantidades de sangre lo cual no concordaba con una herida de un cenicero a la cabeza y entonces Miguel, Samuel y el cuco salen de la casa con el cuerpo cubierto en una manta lo dejan en el vehículo y se van a ocultarlo mientras tanto Javier se queda en este domicilio para limpiar todos los rastros de sangre pero ya había pasado una semana desde que estaban declarando que el cuerpo había sido arrojado al río y no la encontraban y para este tiempo ya debería haber aparecido esperaron un tiempo más y el cuerpo no aparecía así que se comenzaron a plantear que realmente ni siquiera lo habían tirado a este lugar jamás apareció el cuerpo y el caso siguió solo con los testimonios de los implicados y acá hay algo muy interesante que pasa y es que una de las primeras explicaciones que tenía el padre de Marta era que tal vez el padre de Miguel Carcaño había ayudado ya que se conocía que él había trabajado en un crematorio de residuos biológicos y el cuerpo podría haber sido incinerado sin embargo no podía haber sido tan simple y les voy a contar algunos detalles de la vida personal y familiar de Carcaño él había cuidado a su madre durante bastante tiempo de su vida ya que ella estaba muy enferma hasta que hacía un tiempo murió durante todo eso durante toda su infancia su vida su padre biológico jamás apareció es decir él no tenía contacto con este padre que había trabajado en un crematorio así que no podía ser tan simple de llamarlo y pedirle que quemara el cuerpo si es una posibilidad todavía a día de hoy supongo que pudo haber pasado eso pero recuerden que él no tenía contacto con esta persona prácticamente ni se conocían y Miguel vivía con su hermanastro en León 13 de hecho la única persona que me parece que podría directamente encubrir a Miguel que era parte de su familia era su hermanastro vivía ahí y de hecho esa noche estaba en el lugar más allá de esto esta hipótesis que se armó el padre de Marta no tuvo demasiada importancia en el caso mientras todo esto ocurría el Cuco que era el menor de todos los implicados decía que realmente lo que había dicho no había pasado y que se había limitado nada más a repetir lo que decían en la televisión por la presión de la policía a dar testimonio por otro lado el 16 de marzo Miguel cambia nuevamente su versión de los hechos y dice que jamás tiró el cuerpo al río sino que más bien lo dejó en un basural en un vertedero horas después dice que él no fue el que tiró el cuerpo sino que más bien fue el Cuco que mató a Marta estrangulándola con un cable luego de que ambos abusaron de ella es decir la historia se tornó mucho mucho peor que antes y recuerden esto presten atención a este detalle porque va a ser importante después para darnos cuenta de lo que posiblemente haya pasado lo que dijo Miguel acerca del cable pudo ser comprobado recién dos años más tarde en el 2011 gracias a varias pruebas que dieron como resultado que había ADN de Francisco Javier Delgado y de su novia María García en este así como también se encontraron sus materiales genéticos en una cinta adhesiva ahora esto comprueba que estuvo el cable involucrado pero el ADN del Cuco no estaba en él es decir como vieron antes como les dije antes en estas versiones hay cosas que concordaban pero a la vez eran en ciertas formas falsas es decir había que tomar algunas cosas y ver si eran o no eran y esto volvía muy complicada toda la resolución todo lo que es la línea del tiempo que fue lo que realmente pasó aparte de esto los mismos exámenes dieron como resultado que en una de las camperas de Miguel Carcaño había sangre de Marta del Castillo de todos modos sabemos que él la mató ya que fue lo primero que dijo los que investigan la desaparición entonces van al vertedero de Montemarta Cónica donde se arroja la basura de toda la ciudad de Sevilla pero no encuentran el cuerpo cabe mencionar también que la primera versión que se dijo la del río es una concordada ya que varios testigos dieron este testimonio dijeron que había sido arrojada al río así que se puede ver que hay una cierta complicidad de por medio ya establecida a lo que voy es que probablemente cometieron el crimen más allá de quién hizo qué cosa y después de cometido el crimen decidieron establecer esta historia como dije antes había cinco implicados recontemos Miguel Carcaño quien era el asesino confeso de Marta se le imputa por asesinato y violación Samuel Benítez imputado por encubrimiento y complicidad por deshacerse del cuerpo de Marta Francisco Javier Delgado quien muchos han querido ver como el cerebro detrás de la operación del cuerpo de Marta fue imputado por encubrimiento y complicidad para deshacerse del cuerpo María García la novia de Francisco Javier fue imputada por los mismos delitos que su pareja y Javier El Cuco quien estuvo imputado por asesinato y violación así que lo que se hizo debido a que tenían bastantes implicados con diferentes versiones de la misma historia fue poner un topo no oficialmente sino que una persona se ofreció a hacer de infiltrado este hombre entre todas las cosas que hizo en la que se concentró fue en enamorar a la madre del Cuco quien por si no lo recuerdan fue la persona que prestó el auto en esa noche con toda la información que pudo sacar lo que más se puede rescatar es el hecho de que al parecer ella sabía lo que había pasado y lo estaba encubriendo en el sentido de que la noche de los hechos su hijo la llamó ella contestó y le prestó el auto bueno yo estuve infiltrado el periodo que duró que duró aproximadamente la destrucción de la causa unos dos años y medio cuando ella me dice que el cuerpo de Marta no iba a aparecer gracias a lo que pudo rescatar a las conversaciones a los audios que pudo sacar se dieron cuenta de que ella tenía algo que ver sin embargo todas estas cosas en juicio no eran válidas así que por ese lado no se pudo hacer nada sin embargo sirvió más bien para la opinión pública para que se supiera quién más estaba encubriendo entonces ya después de meses antes de que terminase el 2009 Miguel Carcaño cambia la versión nuevamente y dice que no violó a Marta que el resto de las cosas eran verdad pero que no la violó y es recién en el año 2013 que cambia la versión significativamente cuando dice que en realidad su hermano fue quien mató a Marta dándole con la pistola es decir pegándole con ella sin embargo Francisco Javier dio declaración ante un juez y este determinó que quedaría en libertad así que probablemente estas declaraciones no eran muy verdaderas o no eran muy comprobables de todos modos de nuevo no tenemos el cuerpo para comprobar ninguna de estas cosas pero entonces ¿cuál es la versión real? bueno el fiscal de la causa dice que la que más parece verdadera es la del 17 de enero del 2009 es decir la del vertedero ya una vez diciendo que no la habían dejado en el río sino que más bien la habían tirado en este lugar y es que realmente comprobaron la versión del río para ver si tal vez se la pudo haber llevado el causal hasta el mar pero todas las pruebas resultaron en que no era muy probable ella no estaba en las cercanías ni tampoco estaba en la profundidad del río así que definitivamente a menos de que se la haya llevado al mar no la habrían dejado en este lugar lo que pudo haber pasado es que inmediatamente después de cometer el crimen la fuerza del río hubiese sido la suficiente como para llevarla al mar pero de nuevo ya no se puede comprobar y tampoco se cree que haya pasado esto sin embargo en el basural tampoco se encontró el cuerpo se buscaron dentro de toneladas y toneladas de basura se limpió toda un área de este lugar y jamás lograron encontrar el cuerpo de esta chica aparte de esto se volvió bastante difícil buscar entre qué hechos eran verdad y cuáles no ya que varios familiares amigos de estas personas implicadas comenzaron a decir cosas acerca de dónde estaban esa noche intentando encubrirlos como por ejemplo la novia de Francisco Javier quien dijo que primero estaba con Miguel Carcaño la noche de los hechos y que después había estado en su casa con su novio esa noche y que por eso no podía estar Francisco Javier involucrado en el caso era todo un lío si no entendieron esa parte de recién quiero decirles que es normal porque no se entiende no había algo que pudiera decir que realmente lo que estaban diciendo era real o no con estas declaraciones de los familiares de los implicados que intentaban encubrirlos fue muy difícil establecer fechas o hechos reales pero bueno pasemos entonces a la parte de los juicios y condenas es el 17 de octubre entonces que por fin comenzaron los primeros juicios con 90 testigos vecinos cuerpo nacional de policía etcétera 15 peritos y con la ayuda de 30.000 escuchas telefónicas fotografías de elementos cuando ocurrió el asesinato ADN hallado por la policía científica objetos encontrados en la escena del crimen y otras cosas imagínense la cantidad de pruebas que tenían para establecer lo que había pasado realmente más allá de los testimonios que era muy importante porque si nos guiamos por lo que decían ellos no se iba a poder hacer nada Miguel Carcaño fue condenado a 21 años y 3 meses de cárcel se le prohíbe residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta por 30 años a la vez deberá pagar un séptimo de los costos del juicio y tendrá que indemnizar con 280.000 euros a los dos progenitores de la víctima con 30.000 euros a cada una de las hermanas de esta por el daño moral causado por la muerte y desaparición de Marta según su condena en 7 años podría estar libre si se obtiene el tercer grado es decir si tiene buen comportamiento y etcétera es decir por ese lado tenemos que bueno el principal implicado en todo esto se lo encontró culpable y se le dio una condena más allá de si es justa la condena o no bueno eso quedará en cada uno la justicia hizo lo que pudo supongo ahora con todas las pruebas que dije antes con todos los testigos con todas las fotos de la noche con los objetos que se encontraron con las escuchas telefónicas y todo lo demás lo único que se pudo hacer fue eso a pesar de que quedó público todo este conocimiento a pesar de que la gente en España los juzga y que cuando los reconocen públicamente no la pasan muy bien que digamos aún así Francisco Javier Delgado Samuel Benítez y María García Mendaro la novia de Francisco quedaron en libertad no se les hizo nada y digamos que no estaba el cuerpo para poder comprobar toda la historia pero el ADN de estas personas estuvo en varios objetos participantes de la noche del crimen por ejemplo el auto de la madre del cuco tenía ADN de Marta del Castillo el cable que tenía también ADN de Javier y de su novia la sangre la cantidad de sangre que había en el departamento que compartían Miguel y su hermano había pruebas de que habían estado involucrados sin embargo salieron en libertad a día de hoy de hecho se sigue viendo como están en España sin ninguna clase de repercusión real o sea solo el odio constante de la gente supongo cuando los reconocen por otro lado el cuco fue condenado a 2 años y 11 meses por encubrimiento y habría que decir también que todo este caso fue confuso en la televisión tenían a gente cercana a los implicados diciendo cosas que no tenían sentido como por ejemplo la novia de Miguel en el momento de los hechos que por cierto era una chica de 14 años se presentó desde el comienzo varias veces en televisión cuando no debería haberlo hecho familiares amigos de la familia también fueron a distintos programas a intentar limpiar las imágenes de estos implicados pero realmente lo único que hicieron fue confundir lo único inconfundible en todo esto es que todos los implicados que vimos estas 5 personas probablemente tenían algo que ver en esa noche había muestras de ADN testimonios audios pero el único confeso de toda esta causa era Miguel y acá es donde hacemos un pequeño paréntesis para hablar un poco acerca de lo que dije antes que tenían que prestar atención en el sentido de que primero hubo un cambio de versión importante en el cual se decía que no le habían hecho nada a Marta y que después abusaron de ella y que después se retractaron no no le pasó nada no le hicieron nada aparte de ocultarla a este punto cuando Miguel ya está en la cárcel porque si él abusó de ella o no le hizo nada no quiere decir dónde está el cuerpo esas versiones ya están ya se consideraron y todo lo demás ya le dieron años de prisión así que diciendo dónde está el cuerpo podría colaborar incluso se podría considerar mejor que no decir nada porque simplemente no lo quiere hacer la razón detrás de esto puede ser bastante simple o bien no sabe y una de sus versiones es correcta en la cual dice que él no ocultó el cuerpo ni participó en esa parte de los hechos o también puede ser cierto que le hayan hecho algo mucho mucho peor mucho peor que abuso entre dos personas mucho peor que golpearla en la cabeza con un cenicero tal vez si encuentran el cuerpo puedan descubrir que le pasó algo terrible algo aún más sádico que todo lo anterior dicho esa se me ocurre que es la razón por la cual probablemente no estén diciendo dónde está el cuerpo por la cual Miguel no quiera decirlo porque de otra manera no se me ocurre nada más es decir ya estás en la cárcel decilo aparte de esto en diciembre del 2011 la madre de Marta del castillo le escribió una carta que es bastante sentimental y que provoca realmente preguntarse por qué no están diciendo dónde está el cuerpo les voy a leer ahora la carta que le escribió la madre de Marta seguramente seguramente no quieras leer esta carta pero me veo la obligación de hacerlo en una última súplica a la persona que tiene en sus manos terminar con una interminable tortura que es el no saber dónde está mi hija pensar que por un pacto de silencio ella no reposa donde debería en un campo santo donde será recogida por Dios donde pueda llevarle unas flores por su cumpleaños donde pueda conversar con mi niña imaginar que la sonrisa que tanto te gustaba de ella se pudre en un basurero o en el fondo del río o sepultada en una tumba que no es una tumba sino un hoyo escondido para todos o solo para ti te suplico una vez más que me llames o que me escribas yo solo quiero oírte no insultarte ni reprocharte solo oírte a veces me pregunto qué intención tiene tu silencio no quiero imaginarme si tu madre te estuviese viendo lo que pensaría de ti del dolor que muchos sufrimos de mi propio dolor ¿qué te diría cogiéndote de la mano y acariciándote el pelo? ¿qué pediría ahora que estás preso y que un futuro tan negro te amenaza? con la muerte de tu madre te quedaste solo pero con la muerte de mi hija te has quedado vacío el vacío en el estómago que no te deja dormir porque no hay acto más cruel y despreciable que quitarle la vida a una persona y más aún si esa persona te tenía el cariño que te tenía Marta porque Marta siempre se alegraba cuando las cosas te iban bien puede que todo esto te raye que te haga sonreír mientras lees estas palabras escritas desde el dolor de una madre que se consume pero quizá algún día comprendas todo el sufrimiento que estás causando a unos padres y a unas hermanas que a pesar de todo te siguen llamando el Miguel solo quiero que me digas por tu madre por ti o por mí Miguel ¿dónde está el precioso cuerpo de mi niña? lo único que podemos sacar de todo esto es la colaboración de la comunidad ante todas estas tragedias la colaboración de los padres con estos casos parecidos el intento de ellos porque la justicia se haga más efectiva intentaron de hecho juntar firmas para poder hacer las condenas de este tipo de casos más eficientes y más largas y buscar realmente que se haga justicia de una vez en todos estos casos pero bueno espero que les haya gustado la investigación yo estoy conforme con respecto a poder haber hecho esta historia por fin ya que antes me parecía demasiado confusa los testimonios son confusos el cambio de historia todo lo demás pero al fin tenemos este caso en el canal pero bueno acá se termina la historia acá al costado están mis patreons si quieren saber más al respecto abajo está el link en la descripción para que puedan ir a participar de esto gracias a todos ustedes por ver el video gracias a todos ustedes por apoyarme ya sea en Patreon o acá en YouTube sepan que los aprecio muchísimo y nada acá tiene un video nuevo acá tiene un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós